Estamos tranquilos, estamos con ganas de ir a la pista y ver cómo nos va con el manejo en la pista, que nunca nos subimos, así que vamos a ver qué sale. Te giraste un par de vueltas, el auto lo giró Juanchi también, sabés que anda bien, es un buen chasis, un buen motor, ¿y el piloto? Sí, el piloto está, veremos. No, no, el auto anda barro. Lo probamos en Pihue, fuimos a dos pruebas. Bueno, a mí me falta bastante todavía, me falta mucho todavía para ponerme a un nivel más o menos competitivo, pero no, el auto anda bien, que es lo que me interesaba a mí. Lo mío se va a ir puliendo. Lo importante es no tener problemas en pista y poder pasar un fin de semana tranquilo, sin contratiempo. ¿Quién no atiende el auto? El chasis lo atiende Juanchi y el motor, Sergio. Es un auto, bueno, que compraste usado, pero que lo hicieron prácticamente nuevo. El auto se hizo un 90%, no quedó prácticamente nada del auto, el techo y algún que otro caño en la jaula, pero después se hizo todo nuevo, se mejoró y con todo el tiempo que nos llevó a hacer el auto, aprovechamos para comprar accesorios de buena calidad para no tener problemas en la pista, justamente. La vez que te subiste el auto, ¿qué sensación te dio esas primeras vueltas? Como piloto, intentando ser piloto, el auto me falta un montón para ponerme en la parte del auto, que es lo normal de cualquier persona que se sube por primera vez. Pero bueno, a mí me gustó mucho, estuve tranquilo, no estuve nervioso y la verdad que estaba feliz de arriba. Bueno, y el objetivo para este fin de semana, imagino que en tu cabeza es llegar, pasar un fin de semana tranquilo, no romper nada y seguir sumando experiencia. Sí, exactamente, no vamos en busca de nada extraño, simplemente poder girar, ir mejorando, de a poco con el correr de las vueltas y que el auto vuelva sano, porque los costos son muy elevados para andar haciendo reparaciones y ya dentro de un mes tenemos otra carrera, así que tenemos que tener el auto ya acomodado y bueno, sano.